Música Llegué a un punto bueno porque tanto esperar más recuperación es un poco complicado Pero bueno, es lo que hay y se tiene que estar contento con lo que hay La mayor parte pues en la mañana siempre realizo la actividad, la poca actividad que puedo hacer Como terapia y después pues compartir con mi hijo y estar pendiente de las pocas cosas o muchas que hay por hacer Le pido a Dios que me deje ver crecer a mi hijo y ojalá se pueda educar Le puede educar pues esta reeducación y ya si se dedica al ciclismo pues fenomenal Pero esto será él quien debe decidir Yo miro a Nairo muy bien, muy ilusionado Aparte Nairo seis colombianos más que irán a estar en este tour Que creo que es el mayor número de los últimos años de colombianos Y con la ilusión de todo el mundo que Nairo pueda traerse el tour de Francia Sabemos que no es fácil, es muy complicado porque tiene rivales muy buenos Principalmente un Chris Froome que irá por su cuarto título Pero bueno, habrá que seguir esperando Ya estos pocos días que nos quedan para que inicie el tour Y seguramente estará Nairo como siempre en la disputa del tour Son corredores que saben hacer su trabajo El mismo Andrea Amador que cuando estuvo, fui compañero de él Era un chico que se pasaba de kilos Entonces esto no le permitía dar un óptimo resultado Ahora ya lleva dos, tres temporadas Que está ahí siendo uno de los gregarios más importantes Los demás todos son muy buenos Y también tuve la fortuna de compartir equipo con Chris Froome Entonces sé que las capacidades que él tiene Pero igual me hace mucha ilusión Y sigo soñando con que Colombia se gane un tour de Francia Y ojalá que este año llegue la oportunidad de poder disfrutar de este título Rico es un gran ciclista Por algo tiene un segundo lugar en los campeonatos olímpicos Ya lleva unas dos temporadas Que no ha podido estar ahí donde él quisiera Pero no, el Rigoberto es un gran ciclista Lo mismo un Chávez, una Tapuma, un Harmson Pantano Tenemos corredores muy buenos Un chico que le conozco bastante bien Y ya este año Pues es muy bueno para nosotros Sobre todo para el pueblo, para Ramiriquí Pero a un chico que lo hemos visto crecer de cero Y ya en este 2017 era parte del equipo que estará en Vuelta a España Entonces se está preparando Vuelta a España y le deseo lo mejor Bueno, es un poco prematuro Primero hay que llegar a correrlo Lo está haciendo muy bien porque ya ser invitados a la Vuelta Eso dice bastante Seguramente hacen una buena Vuelta y en el futuro serán invitados al Tour de Francia Es algo muy importante para mí Porque no todos tienen el privilegio de tener un monumento en el parque Entonces para mí es muy importante Y agradezco a toda la gente que se ha tomado la molestia De pensar en este homenaje Es algo grandioso para mí Pues siempre hay ganas Pero ahora ya es Más de querer De querer vivir de la mejor forma Porque ya lo de la bicicleta es imposible De vez en cuando Procuro hacerlo una vez por semana Pero hay semanas que se me dificulta bastante Entonces cuando lo puedo hacer lo disfruto y nada más Tuvimos ese sueño Quisimos Tener la fundación con miras de aportarle algo a los jóvenes A los chicos Pero bueno Todo tiene un comienzo y un fin Entonces no se puede Ahora ya Pues Agradecer a todas las personas que Que nos aportaron su granito de arena Y nada más Yo comencé a montar en bicicleta Y pensé que podía Podía hacer la vida del corredor Y bueno Afortunadamente lo pude hacer durante varios años Desafortunadamente No No pude finalizar como yo hubiese querido Se terminó mucho antes Mucho más antes Cuando pensé que Que iniciaba lo mejor Pero bueno Así es la vida y no es de otra forma Yo recuerdo muy pocas cosas Lo Lo que más recuerdo es pues Por Por la historia Y la poca historia que hay Y los videos Y lo Lo que he recuperado Es Sobre todo lo del 2007 Es Esa victoria en el tour En En Briansón Y luego El paseo por los campos elicios El último día Alguna Algo 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 Porque no recuerdo todo Algo De Del paseo de la victoria En los campos elicios Y Y subir al podio No Nada más